¡Seguemos! 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 ¿Y dónde están tus promesas? ¿Dónde está tu corazón? Ayer decías quererme y hoy me dices que ya no ¿Y dónde están tus promesas? ¿Dónde está tu corazón? Ayer jurabas amarme y hoy me dices que te vas ¿Por qué mi corazón está llorando por tu amor? ¿Por qué mi corazón está sufriendo de dolor? ¿Por qué mi corazón está sufriendo de tu amor? ¿Por qué mi corazón está llorando por tu raíz? ¡Seguemos! 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 ¿Dónde están tus promesas? ¿Dónde está tu corazón? Ayer jurabas amarme y hoy me dices que te amas Porque mi corazón está llorando por tu amor Porque mi corazón está sufriendo de dolor Porque mi corazón está sufriendo de tu amor Porque mi corazón está llorando por traición Porque mi corazón está llorando por tu amor Porque mi corazón está sufriendo de dolor Porque mi corazón está sufriendo de tu amor Porque mi corazón está llorando por traición Rodríguez Leida Y la señora Milenka ¿Cómo bailan? 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 Gracias por ver el video